Bienvenidos un día más a Ecología Verde. Hoy os traemos una recopilación de 5 hierbas medicinales y sus beneficios para la salud. Empezaremos hablando del perejil. Veamos para qué sirve y qué propiedades medicinales tiene. Propiedades del perejil. El perejil tiene numerosas propiedades, entre ellas encontramos que es digestivo, remineralizante, osteoprotector o diurético, vasoprotector, carminativo, vitamínico, hemenagogo, galactógeno, antianémico, antirreumático, antiespasmódico, desintoxicante y antioxidante. El perejil contiene cumarinas, vitaminas A, B y C, flavonoides como el apiósido y un aceite esencial que contiene apiolina, apiol y miristifida. Estos componentes activos le proveen las anteriores propiedades muy valiosas para incorporar. Gracias a estas propiedades el perejil posee múltiples beneficios como te contamos a continuación. Desinflama los tejidos por retención de agua. Hay personas propensas a retener líquidos frecuentemente por una vida sedentaria o por una alimentación alta en sodio. Esta retención se manifiesta con tejidos llenos de agua y piernas hinchadas como pueden ser síntomas no solamente antisépticos sino también dolorosos. El agua de perejil es un excelente remedio con el que se verán resultados rápidamente puesto que tiene efecto activador sobre los riñones gracias al alto contenido de potasio de la hierba. El perejil limpia los riñones de acumulaciones o depósitos renales y dado que los riñones son los encargados del filtrado de líquidos a través de la orina, mejorando su condición se promueve la liberación de líquidos además de que se mejora el procesamiento de toxinas acumuladas en tales órganos de filtración. Reduce posibles efectos no deseados en comidas pesadas. El perejil figura en muchas preparaciones culinarias no solamente por su gran sabor sino también porque es un auxiliar para disminuir los gases e inflamaciones por alimentos no muy digeribles. Masticarlo ayuda a eliminar el mal olor de boca mientras que los principios activos se desplazan para aliviar los malestares. Disminuye la debilidad corporal. El alto contenido de minerales y de hierro que tiene el perejil lo convierten en una hierba a incorporar en casos post convalescencia o anemia, mejorando el estado de salud a través de la buena nutrición que provee el perejil. Y antes de continuar vamos a ponerte a prueba ¿qué parte del perejil es comúnmente utilizada como hierba aromática en la cocina? A. Las raíces. B. Los tallos. C. Las hojas. O D. Las flores. Piénsalo bien porque al final del vídeo podrás comprobar si has acercado. Continuamos. Protege al hígado contra medicaciones. Se determinó que el perejil tiene un efecto hepatoprotector frente a muchos medicamentos procesados en el hígado que derivan en hepatotoxicidad como ocurre con el paracetamol. Un experimento en ratas descubrió que el perejil tiene incluso un poder hepatoprotector superior frente a un medicamento para tales fines. Así que el consumo de medicamentos que se procesan en el hígado para evitar alteraciones hepáticas. Descubre los beneficios de otras plantas aromáticas en el vídeo que te dejamos en la tarjeta. ¿Cómo tomar perejil? El perejil se prepara en infusión y se conoce también como té de perejil. Se consume preferentemente después de las comidas principales para asistir durante la digestión. Tanto para este caso como para tratamiento o para otros beneficios la dosis es de dos tazas al día. Se usan 10 gramos de hojas por taza y se llega a hervir en agua durante 5 minutos. Se deja reposar 10 minutos y se cuela para ingerir. También se pueden preparar jugos a base de perejil lo que da la posibilidad de mezclarlo con otras frutas y verduras. A mezclarse por ejemplo con hojas oscuras como espinacas y agregar piña. También puede prepararse en una rica versión para agua fresca para la hora de la comida. Se licuan las hojas de perejil, se añade limón y azúcar al gusto. Para afecciones cutáneas o externas se usa en cataplasmas. Pueden conseguirse también en forma de aceite esencial. Este no debe ser usado internamente y para uso externo se usará un aceite vegetal que funcione como vehículo para distribuir una sola gota de aceite esencial, puesto que es muy concentrado y una pequeña dosis tendrá grandes efectos. Contraindicaciones. El perejil está contraindicado para personas que están recetados con medicinas para los riñones y también para quienes tienen insuficiencia cardíaca. Preparaciones muy concentradas deben evitarse en mujeres embarazadas porque tiene un efecto oxitófico que provoca concentraciones en el útero con riesgo de inducir al aborto. Además cabe mencionar que el perejil es mortal en loros y aves pequeñas así que no hay que tenerlo a su alcance. Y volviendo a la pregunta que te hemos hecho antes, ya lo has pensado bien, la respuesta correcta es la C, las hojas. Las hojas del perejil son la parte más comúnmente utilizada como hierba aromática en la cocina debido a su sabor fresco y ligeramente picante. Ahora que ya conoces los beneficios del perejil, vamos a hablarte de otra planta medicinal, el ajenjo. ¿Lo conocías? Veamos para qué sirve. Propiedades del ajenjo. ¿Qué tendrá el ajenjo que lo convierte en una planta de gran interés desde hace cientos de años? Dentro de la composición química del ajenjo encontramos tuyona y tuyol, azulenos, carotenoides, flavonoides, lignina, taninos y vitaminas. Estos compuestos son los responsables de las propiedades del ajenjo, dentro de las cuales nos encontramos que la convierten en una planta antiespasmódica, carminativa, emenagoga, vermífuga, adelgazante y orexígena. Además, el ajenjo también tiene propiedades diuréticas y coleréticas. Veamos ahora para qué sirve y cuáles son sus usos principales. 1. Es medicinal. Si te estás preguntando qué es lo que cura el ajenjo, cabe destacar que ya en la antigüedad se creía que era un antídoto para venenos como el de la cicuta. Gracias a las propiedades que te hemos mencionado, el ajenjo se usa como relajante muscular para calmar malestares intestinales y estomacales. Ayuda a prevenir y eliminar los gases presentes en el estómago e intestino y ayuda a estimular y a regular el ciclo menstrual. Además, es un estimulante del apetito, ayuda a la digestión y ayuda a eliminar parásitos intestinales responsables de enfermedades como la teniasis, la toxocariasis, la ascaridiasis y la tricuriasis. 2. Tiene importancia cultural. Por ejemplo, en México se utilizaban guirnaldas de ajenjo como símbolo para celebrar a la diosa de la sal. Además, es nombrado en la poesía y libros literarios clásicos, como William Shakespeare en su obra Romeo y Julieta. 3. Es insecticida. Se puede aplicar sobre las plantas y en animales domésticos para eliminar insectos, incluso sobre nuestra piel para ahuyentar a los mosquitos. También se utilizan sus hojas secas en saquitos de té entre la ropa para evitar las polillas. Descubre cómo hacer insecticidas naturales para plantas en el vídeo que te dejamos en la tarjeta. 4. Es culinaria. Entre los usos de la ajenjo también destacamos su presencia en la cocina, donde se combinan sus hojas frescas o secas pulverizadas junto con otros alimentos para favorecer su digestión. Además, también podemos encontrar el ajenjo en aperitivos, ya que se utiliza en bebidas alcohólicas como el vermouth y la absenta. Y antes de continuar, vamos a ponerte a prueba. ¿Cómo es el sabor del ajenjo? A. Dulce. B. C. Amargo. C. Ácido. Piénsalo bien porque al final del vídeo podrás comprobar si has acertado. Recuerda también que si te gusta ecología verde, con un superthanks puedes ayudarnos a seguir creando contenido como este. Continuamos. ¿Cómo tomar ajenjo? La forma más tradicional es a través de infusiones con sus hojas y flores frescas o desecadas. Se recomienda preparar una cucharada de ajenjo en un litro de agua hervida. También se utiliza en aplicaciones tópicas para el tratamiento de lesiones cutáneas, picaduras, dolores de cabeza, articulares e incluso para detener el sangrado nasal. Y como ya hemos visto, también se puede consumir a través de bebidas. Generalmente se utilizan las hojas y flores, se recolectan las partes más altas y verdes y se dejan secar antes de consumir. Efectos secundarios. El ajenjo se debe consumir con responsabilidad ya que puede producir efectos secundarios y en ninguno de los casos se debe ingerir vía interna el aceite esencial puro ya que es altamente tóxico. Los efectos secundarios del ajenjo que se manifiesten por su consumo podrían ser hipersensibilidad, náuseas, vómitos o espasmos digestivos, dolores de cabeza y vértigo, temblores y convulsiones. Además, el ajenjo puede ser abortivo en mujeres embarazadas y puede crear adicción. Es por todo ello que el ajenjo no debe utilizarse como un reemplazo de la medicina indicada y en todos los casos se debe consultar al médico de cabecera antes de su consumo. Contraindicaciones. No se recomienda su ingestión a mujeres embarazadas o en periodo de lactancia a personas con epilepsia, niños y personas con inflamaciones digestivas crónicas. Y volviendo a la pregunta que te hemos hecho antes, ¿ya lo has pensado bien? La respuesta correcta es la B. Todas las plantas tienen un aroma muy característico y un sabor amargo. ¿Estás pensando en empezar a tomar ajenjo? Aunque quizá te interese más el conocido tomillo. A continuación te contamos sus propiedades y beneficios para la salud. Propiedades del tomillo. El tomillo cuenta con propiedades antisépticas, digestivas, antiinflamatorias, tónicas, vermífugas, digestivas, inmunostimulantes, antitusivas, expectorantes, drenadoras, cicatrizantes, carminativas y antioxidantes. Llegados a este punto, seguramente te estés preguntando para qué sirve el tomillo. Por ello, a continuación exponemos algunos de los beneficios del tomillo. 1. Reduce afecciones respiratorias. El consumo de tomillo ayuda bastante para limpiar las vías respiratorias y desinflamarlas en pacientes con asma o con enfermedades respiratorias. Ayuda tanto a las vías altas como bajas, reduciendo la tos espasmódica. Tiene un efecto expectorante, ayudando a abrir las vías y facilitando a que los bronquios eliminen las secreciones. Por otro lado, es un gran antiséptico que combate las bacterias que puedan estar causando la enfermedad respiratoria. 2. Ayuda a la digestión. La planta del tomillo ayuda a reducir los efectos de una mala digestión, como lo es la fermentación. Disminuye la formación de gases y alivia los cólicos causados por ellos. 2. Agregarlo como condimento puede ser una gran adición a cualquier platillo. Por otro lado, el tomillo estimula la secreción de jugos gástricos necesarios para la correcta digestión estomacal. 3. Acelera la cicatrización. La aplicación tópica de tomillo acelera el proceso de cicatrización. Puede ser útil en situaciones como quemaduras, heridas superficiales, heridas infectadas, acné, llagas o ampollas. Estas cicatrices se tratan con miel de tomillo, que en combinación con el preciado líquido resulta en un gran desinfectante usado incluso en hospitales. Y antes de continuar vamos a ponerte a prueba. ¿Qué altura alcanza la planta del tomillo? A. 1 metro. B. 70 centímetros. O C. 30 centímetros. Piénsalo bien porque al final del vídeo podrás comprobar si has acertado. ¿Sabías que el tomillo es una planta aromática? Descubre otras en el vídeo que te dejamos en la tarjeta. ¡Continuamos! ¿Cómo tomar tomillo? Para tomar esta planta se usa el tomillo en flor. Y se usa tanto las hojas como las flores, pues éstas almacenan la gran parte de los principios activos. Puede usarse tanto externa como internamente. Para consumo interno se recomienda la infusión de tomillo, con una cucharada sopera por taza o lo que es lo mismo que una concentración al 5%. En farmacias herbolarias especializadas puedes encontrar preparados en jarabe o extracto fluido. En el primer caso se utiliza una cucharada sopera por dosis y para el extracto fluido se ingieren dos gotas por dosis. Si no se logra encontrar quien comercialice estos preparados, se puede optar por el aceite esencial que hoy en día es fácil de conseguir. Hay que consultar que sea comestible y de alta calidad. En este caso se toman de una a cinco gotas sobre un terrón de azúcar. O se pueden hacer inhalaciones colocando cinco gotas sobre un pañuelo. Nunca debe ingerirse puro porque puede causar reacciones adversas. Para consumo externo se prepara una decocción con las mismas medidas de la infusión. Se coloca la planta a hervir por tres minutos, se deja entibiar, se cuela y se coloca sobre la zona a tratar con ayuda de un paño. En caso de heridas se recomiendan lavados con la preparación. Otra forma es la miel de tomillo. Esta es producida por abejas que se alimentan de la planta de tomillo. Era usada desde la antigua Grecia y hoy puede conseguirse en tiendas naturistas del Mediterráneo. Esta miel puede ser usada de forma tópica cubriendo la zona a tratar o para consumo interno para aliviar síntomas digestivos, respiratorios o como tónico para otros órganos. Efectos secundarios del consumo de tomillo. En algunos casos puede presentarse dermatitis por contacto. De ser así debe suspenderse el uso del tomillo. Por otro lado puede causar irritación en caso de entrar en contacto con los ojos. La sobredosis de aceite esencial puede causar vómito, náuseas, convulsiones, vértigo y hasta coma. Es indispensable atenerse a las formas de consumo y dosis mencionadas. Contraindicaciones del tomillo. La ingesta del tomillo puede evitarse en personas que tengan una alergia o sensibilidad conocida a la planta o a cualquier planta labiada. Tampoco debe consumirse por mujeres embarazadas, lactantes o niños menores de 6 años de edad. Tampoco deben consumir tomillo los pacientes con insuficiencia renal o cardíaca, gastritis, úlceras estomacales, colitis, epilepsia, Parkinson o cualquier tipo de enfermedad neurológica. Y volviendo a la pregunta que te hemos hecho antes, ya lo has pensado bien. La respuesta correcta es la C. El tomillo es una planta que crece como arbusto de bajo tamaño de aproximadamente 30 centímetros de alto. Y hasta aquí los beneficios del tomillo. Pasamos a hablar de las propiedades de una planta medicinal a la vez de aromática muy conocida. La lavanda. Propiedades de la lavanda. Las propiedades de la lavanda provienen de sus principios activos, entre los que están los flavonoides, taninos, cumarinas y fitoesteroles. Pero los más importantes son los aceites esenciales, entre los que se encuentra el linalol, borneol y cineol. Estos componentes le atribuyen propiedades sedantes, antidepresivas, relajantes, hipotensoras, digestivas, diuréticas, coleréticas, cicatrizantes, antiespasmódicas, carminativas y antisépticas. Veamos ahora los beneficios de la lavanda gracias a estas propiedades. 1. Reduce el estrés, la ansiedad y el insomnio. Esta es la hierba relajante por excelencia y puede ser usada para calmar alteraciones anímicas y nerviosas, como la irritabilidad nerviosa, el estrés y el insomnio. Es muy útil para tratar casos de ansiedad o depresión no severos. Si en tu caso tienes problemas para dormir debido sobre todo a los nervios, en el vídeo que te dejamos en la tarjeta podrás conocer las mejores infusiones para dormir. 2. Alivia migrañas. Si se está en busca de disminuir la dependencia de fármacos para el dolor de cabeza y la migraña, será bueno que tengas siempre lavanda en el botiquín, porque es un gran aliado para disminuir este tipo de dolores. 3. Ayuda a digestiones pesadas. La lavanda actúa directamente sobre la digestión, ayudando a disminuir las flatulencias y los cólicos, además de suavizar los espasmos dolorosos que vienen con las digestiones pesadas. 4. Limpia la piel. La lavanda se usa para tratar acné, infecciones bucales y cándida. También ayuda a limpiar heridas abiertas y dejar una protección antiséptica para bacterias oportunistas que pudieran asentarse. Por último, acelera y facilita el proceso de cicatrización para evitar dejar marcas, aplicándose incluso en casos de úlceras y quemaduras. Además, es un gran remedio natural para evitar la picazón de picaduras de mosquito. Descubre cómo ahuyentar mosquitos con lavanda y muchos más trucos en el vídeo que te dejamos aquí arriba. Y antes de continuar, vamos a ponerte a prueba. ¿De qué región se considera originaria la lavanda? A. América del Sur. B. Europa. C. Asia. O D. África. Piénsalo bien porque al final del vídeo podrás comprobar si has acertado. La lavanda se puede tomar de muchas formas distintas. Vamos a verlas. Infusión de lavanda. Esta se prepara con las humidades floridas o cabezas. Para cada taza de agua se usa una cuchara sopera, llevando ambos componentes a hervir con tapa para evitar perder los aceites esenciales. Se retira del fuego y se esperan 5 minutos más, también tapado. Se filtra y se toma con opción de endulzar al gusto. Baños calientes. Esta es una forma para usar la lavanda para dormir, usando el mismo método de infusión. En este caso se usan 70 gramos y 2 litros de agua, dejando a hervir y colando al final. La preparación se coloca dentro de la bañera y se sumerge uno dentro. Aceite esencial de lavanda. Es posible usar el aceite de lavanda para la ansiedad. Para usar el aceite esencial de forma tópica, debe prepararse siempre una dilución. Para ello se colocan 3 gotas en un aceite vehículo, que puede ser cualquier aceite de vegetal como el de coco o el de almendras. Una vez combinado se frota sobre la zona a tratar, dejando reposar como tratamiento. Esta preparación también se puede usar en aceite para masajes, ideal para aliviar dolores musculares y tensiones acumuladas. También es posible usar el aceite esencial en inhalaciones, donde simplemente se inhala el aceite esencial. Macerado. Para prepararlo, se coloca un puñado de lavanda dentro de un frasco con aceite, que quede bien sumergido. Se deja reposar por lo menos un mes y pasado el tiempo se cuela. Se usa del mismo modo que el indicado para el aceite esencial, sin necesidad de diluir. Tinturas y extractos fluidos. Estas son preparaciones hechas por boticarios o herbolarios y normalmente se consiguen en tiendas naturistas. Contraindicaciones de lavanda. La lavanda está contraindicada para personas con estreñimiento, con alergia a alguno de sus principios activos y personas que tengan la tensión baja porque la lavanda es hipotensora y al usarla bajaría más la tensión. Y terminamos con los efectos secundarios de la lavanda. Consumida por vía oral puede causar estreñimiento y aumentar el apetito, así que hay que monitorear si se consume por primera vez para asegurarse de que no tenga estos efectos en el individuo particular. Si se usa el aceite esencial sin diluir directamente tomado o en la piel puede causar dermatitis e irritación. Y volviendo a la pregunta que te hemos hecho antes, ya lo has pensado bien, la respuesta correcta es la B. La lavanda es originaria de la región mediterránea, especialmente de Europa. Y para terminar vamos a hablarte de los beneficios de la ruda. Presta atención y toma nota. Propiedades de la ruda. La ruda contiene alcaloides, vitamina C, taninos, cumarinas, azúcares como la rhamnosa y glucosa y aceites esenciales con limoneno y cineol. A partir de estos fitoactivos provienen sus propiedades, entre ellas encontramos que es hemenagoga, vasoprotectora, venotónica, verbífuga, antiinflamatoria, analgésica y digestiva, entre otras. Veamos ahora para qué sirve la planta de la ruda. 1. Provoca la menstruación ausente. Cuando hay problemas para que la menstruación llegue, la ruda es muy útil. Esta estimula los músculos uterinos para promover el flujo, por lo que puede ser también abortivo. Aunque provoca la menstruación, no debe ser utilizado como método anticonceptivo fiable porque puede causar sangrados uterinos y hasta embriones mal formados. Tampoco debe ser usada como método recurrente para estimular la menstruación porque a largo plazo puede causar hemorragias difíciles de detener. Se aconseja su uso solamente cuando la menstruación no aparece por causas de estrés, desequilibrios hormonales, pérdida de peso o exceso de actividad física. 2. Trata las varices. La ruda ayuda a la condición de los vasos sanguíneos, así que servirá para fortalecerlos y tonificarlos en caso de problemas como las varices. El consumo debe ser interno para que accione de forma sistémica y mejore la circulación desde dentro. Se verá también mejora en el flujo sanguíneo. 3. Disminuye dolores de muelas. Al usar la infusión de ruda como buches o gárgaras, puede servir para disminuir dolores de muelas gracias a las capacidades analgésicas que tiene. Su efecto antiinflamatorio ayudará a reducir inflamaciones en encías, posibles causantes del dolor. ¿Sabías que el clavo de olor también alivia el dolor de muelas? Descubre más sobre sus beneficios en el vídeo que te dejamos en la tarjeta. Y antes de continuar vamos a ponerte a prueba de qué parte de la planta se obtiene sus beneficios. A. Flores. B. Tallo. C. Hojas. O D. Raíces. Piénsalo bien porque al final del vídeo podrás comprobar si has acertado. Y si te gusta ecología verde, recuerda que con un super thanks puedes ayudarnos a seguir creando contenido como este. Continuamos. 4. Trata heridas. Las propiedades antisépticas son aprovechadas en muchas regiones como agua de lavado para eliminar cualquier patógeno alojado en heridas. También ayudará a aliviar más rápido por la capacidad inflamatoria y disminuirá la sensación de dolor por ser analgésica. ¿Cómo tomar ruda? Es una planta muy fuerte y en cantidades altas es tóxica, así que te explicaremos cómo tomarla correctamente. La forma más común es en té de ruda o en infusión. Para promover la menstruación se prepara con 2 gramos de la planta y adicionando 10 gramos de una mezcla de hipérico y artemisa. De esta mezcla se toma una cucharada por cada taza. Se hierve por un minuto al fuego y se retira para esperar 10 minutos más. La dosis de toma es de 2 vasos al día por 9 días antes de la esperada menstruación. Puede conseguirse también en extractos alcohólicos o acuosos, tinturas, emboticarias, naturistas. Estos darán la dosis adecuada en el etiquetado. Además, también puede encontrarse en aceite esencial recomendado para uso tópico diluido en un aceite vehículo, que puede ser por ejemplo de olivo o de coco. Este es útil para dar masajes para ciática, artritis o musculares. Contraindicaciones de la ruda. No debe consumirse en mujeres embarazadas porque puede ser abortivo y con riesgo tanto para el embrión como para la madre. Tampoco se recomienda durante la lactancia ni en niños menores de 6 años. Personas con enfermedad de Crohn, gastritis, con úlceras gastroduodenales, problemas de riñón o de hígado, no deben tomarla tampoco. Por otro lado, hay que tener cuidado si se tiene la planta en casa porque al menor roce causará dermatitis activa con el sol, manifestada como pequeñas ronchas y con comezón e incluso ampollas. Especialmente se desata cuando hay mucho calor y se le conoce como fitofotodermatitis. La sensibilidad puede variar según el individuo, pero más vale ser precavido para evitar estas molestas irritaciones. Hay que manipularla con guantes y evitar el contacto directo con la piel si será recolectada para consumir. Y volviendo a la pregunta que te hemos hecho antes, ya lo has pensado bien, la respuesta correcta es la C. De sus hojas se obtienen las propiedades que te hemos mostrado en el vídeo. Ahora que ya conoces estas 5 hierbas milagrosas, vas a empezar a consumir alguna de ellas para beneficiarte de sus propiedades medicinales. ¡Hasta la próxima, ecologistas!